Impor, su dealer amigo, su dealer de calidad, aquí viene Guatemala, Armando Lorenzana como van 0 a 0 0 a 0, aquí viene, aquí viene Guatemala, le va a pegar de pierna derecha, le va a pegar de pierna derecha, golón adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guatemala! ¡Minuto 18! ¡Gol de Guatemala! Atención, por favor, me les pide no tirar mi partido, Juancito Contreras, diga usted Sí, señor, le cuento que el gol lo hizo, el número 11, Pedro Altán Pedro Altán, el autor del primer tanto Así es, Pedro Altán Aquí viene Guatemala, otra vez, Pedro Altán, viene pronto precisamente por derecha Arranca el balón, jugando el segundo, tanto Guatemala, el centro pasado, rechaza por allá Le va a pegar, Wilco Torbenza en su brazo, tiene cerca de Pedro Altán, le va a pegar ¡Gol! 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 y por su dealer amigo su dealer de calidad aquí de guatemala armando lorenzana como van 0 a 0 pero aquí viene aquí minuto 18 gol de guatemala su atención por favor se les pide no tirar mi partido pancito contra el adímite sí señor, le cuento que el gol lo hizo el número 11 Pedro Altan Pedro Altan, el autor del primer tanto así es Pedro Altan aquí viene Guatemala otra vez Pedro Altan, arranca el balón buscando el segundo tanto el centro pasado, rechaza por allá le va a pegar vuelve todo el centro pasado le va a pegar va a pegar el balón un gol del gol gol de Guatemala minuto 21 gol de Guatemala Guatemala 2 el salvador 0 está brotando qué golazo sí señores golazo golazo ahí está el festejo de la gente en Chapina el 2 a 0 llegó a mí